Mi nombre es Nayeli Ramírez Espinoza, soy abogada, asisto legalmente a comunidades mayas en la región de Jopelchen, en el estado de Campeche, en México, principalmente en la defensa del medio ambiente, la protección de la selva maya y el derecho a la participación de las comunidades mayas en la región. Trabajo con varias organizaciones internacionales, nacionales y locales. He atendido a las comunidades tanto en cortes como en procesos con autoridades administrativas. Como mujer, como abogada, como defensora de derechos humanos tengo muchos retos. Sin embargo, en especial me preocupa la manera en la que somos tratadas, no solamente por gobiernos, sino también por terceros. Hay una cultura que hace menos a las mujeres. Nuestra opinión se ignora, nuestra opinión se hace a un lado, se considera exagerada en algunos momentos. Nuestro profesionalismo se llega a juzgar por cómo estamos vestidas, por cuánta pintura traemos en la cara. Creo que eso es incorrecto. Además, somos intimidadas de manera más agresiva que nuestros compañeros hombres. México atraviesa por una crisis de derechos humanos muy importante. Creo que los defensores de derechos humanos estamos tratando de crear estos espacios de participación, de opinión y de cambio. Y estoy muy orgullosa de incidir, de participar en este proceso. Estoy orgullosa también de cómo los miembros de las comunidades con los que trabajo se oyen cada vez más informados sobre sus derechos y sobre las maneras en las que ellos pueden defenderse a sí mismos, defender su territorio, defender sus comunidades y participar más en las políticas públicas que los afectan. Estoy orgullosa de los cambios que hemos promovido legalmente hablando para la comunidad. Hay permisos que hemos logrado revocar, sentencias que han reconocido violaciones a derechos de manos y por lo tanto han promovido determinadas medidas como la consulta indígena en el territorio en el que estamos. Y creo que ese trabajo ha sido importante y estoy orgullosa de él. ¡Gracias!